Hola chicos, ¿qué tal? Aquí José Carrasco Vamos a continuar esta serie de la Euro que estamos jugando con Islandia, ¿vale? Nos toca el partido de semifinales ya, semis, ¿vale? Contra Alemania Así que nada, vamos a ver cómo nos va Ya va a empezar el partido aquí, vamos a jugar en Wembley, las semifinales, ¿vale? El gran estadio de Wembley, mítico Estamos viendo cómo salen los dos equipos Va a ser una semifinal dura, creo yo, ¿eh? Alemania, Alemania nos puede dar por pelo Por eso tenemos puesto cinco defensas Vamos a intentar aguantar ahí todo lo que podamos A ver si podemos sacar un resultado, hombre Eso es, venga, control el balón, eso es, muy bien Perfecto Eso es, qué buena Ojo, ojo que llegamos, ¿eh? Nada, otra vez, ojo Uy Primera oportunidad, ¿eh? Alemania ha salido muy, muy floja Alemania ha salido... Vamos, dormida Cuidado con esa ocasión que hemos podido marcar el primer gol del partido Cuidado Bueno, cuidado yo con Alemania Es que tienen gente muy buena Ojo, ¿estás buena? ¿Estás buena, eh? ¿Estás buena? Era buena la intención, tío Era buena la intención Aunque no haya salido, pero... Uy Nada, nada Salimos a la contra Buena contra, ¿eh? Buena, buena Ojo Estamos... No sé cómo lo estamos haciendo, pero... Estamos poniendo en apuros a Alemania Vamos a tirar fuerte ahí Ah, me la ha quitado la defensa Me la ha robado muy bien Cuidado Cuidado con esta gente Cuidado con Kroos Quítasela, quítasela No, no, no No, 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 no ¡Uh! Pero qué paradón Este portero nos está salvando, tío Mirad el paradón que ha hecho Mirad ahí Qué bien lo ha hecho Alemania, ¿verdad? ¡Buah! Increíble, tío Este portero MVP del torneo, ¿eh? Balón de oro Vamos, este portero Ojo ahí Ojo ahí Nada Esa es fácil para el portero Eso es Hardolson Perfecto No, 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 no Tranquilo Perfecto Estamos moviendo bien el balón Aunque Alemania es más efectivo, ¿vale? Pero nosotros estamos moviendo muy bien el balón Con cinco defensas, ¿eh? Hay que recordarlo Eso es Muy bien Muy bien ¡Ay! ¿Esa es mía? No Pero esta sí Vamos, vamos ¡Uy! ¡Ay! Que era buena esa, tío Que era buena esa Ojo con la tontería Ojo con la tontería Porque hemos podido marcar dos veces ya, ¿eh? Mirad esta oportunidad A ver el portero Bueno, se tira un poco Tiene mucho sentido Pero bueno Vamos a ir a Alemania Cuidado con Alemania ahí Uf Buena, buena Estamos defendiendo bien Que es lo importante Se hace el portero Tampoco tienen prisa ellos por marcar, parece Va a pitar ya el descanso Va a pitar ya Pítalo ya, árbitro, por favor Pita ya No me está gustando esto Pita el descanso ¡Ea! Ahora sí Pítalo ya Bien, bien, bien Bueno, eso ha sido todo por este primer tiempo A ver cómo nos va en la segunda parte Vamos a empezar esta segunda parte ya A ver cómo nos va Está jugando bien Alemania con el balón ahora Se la hemos quitado Bien, bien A ver ahora Si podemos Qué buen pase Como lo he visto solo, ¿eh? Como lo he visto Buena, tío Venga, con Bonson Ponla ahí Eso es, por alto Esa es buena ¡Ojo! 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 ¡No, tío! ¡No! Hemos tenido la oportunidad ahí perfecta para marcar, ¿eh? Menos a Newell jugando Me fío ahora Mirad qué oportunidad tan buena Ahí defensa se equivoca Me la da a mí ¡Dios! Uy, no, 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 no ¡Uy, qué parada, tío! Pero este Hombre, dale un balón de oro ya Dale un balón de oro a Harrelson ¡Uf! Qué tío más grande, ¿eh? Qué tío más grande Las dos que ha sacado en este partido ¡Ojo! ¿Esta? ¡Ojo! ¡Hostia, tío! ¡No, no! ¡Que puede ser buena! ¡Buah! Pero ¿cómo estamos fallando tanto? Voy a dejarla arriba Porque la... Hombre, ahí, ¿eh? No ha pasado mucho durante estos últimos minutos A ver si ahora se anima un poco más la cosa Venga, Gottmundsson Que tú eres muy bueno Nada, seas del portero, tío Me estoy precipitando mucho Yo también Minuto 80 ya Minuto 80 Ya fallan las fuerzas Alemania está muy bien plantada Nosotros también, la verdad ¿Para qué mentir? Vale, no pasa nada Vamos ahí, vamos a intentar ¡Uy! Este hombre no corre más Mira Este hombre no corre más No puede con su vida No tengo apoyos, tío Vamos a intentar ahí hacer Pero coge el balón Es que me estoy quedando sin opciones, la verdad ¿Fuera juego? Sí, sí, fuera juego, tío Voy a cambiar al delantero Vamos a sacar a Cartonson Minuto ya 91 No hay que precipitarse Esto va a ir a la prórroga ¡Vamos! ¡No! Pero... ¿Cómo me acabas el partido ahí? ¡Era perfecta! En fin, vamos a la prórroga, chicos Esto va a ser la lotería de los penaltis ¿Cómo sigamos así, tío? Fuera juego Cae mucho en fuera juego mi delantero ¡Ojo! Fuera juego, ¿no? ¡Uy! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Hostia! ¿Me ha parado eso? ¿El portero? No puede ser, tío La voy a repetir La voy a repetir Porque me parece Tío, estamos fallando muchísimos pases Llegamos al final Primera parte de la prórroga Vamos a intentarla ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué me ha pitado? ¿Qué me ha pitado? Bueno, hombre Pero eso ¿Me ha pitado esa falta Cuando me iba a encarar Solo con el portero? ¡Uah, tío! Esto es escandaloso Esto va a la UEFA del tirón ¡Vamos! La vaselina que me ha hecho Esa era la oportunidad Está Alemania con muy pocos efectivos detrás, ¿eh? Y ojo que estoy yo por ahí ¡Ojo! ¡Gol! ¡Vamos, chavales! Cartason, qué bueno Mira cómo se va a celebrar ahí Con todo Dios este golazo Un golazo, ¿eh? Es que esta Alemania ha sido para arriba Y ha dejado muchos huecos detrás Y eso nos ha facilitado Que podamos ir ahí Y Cartason meta este golazo Golazo, golazo Pues ahora Sabéis lo que toca, ¿no? Todo el mundo atrás Mirad qué bien le ha hecho ese hombre ahí Ese pase, ¿eh? El defensa no ha llegado Y Cartason ¡Buah! Imparable Se ha metido por el palo del portero Pero ha dado con tal potencia Que eso ha sido Totalmente imparable Vamos a ver la rep Ahí el defensa es que no llegaba, tío No llegaba Y cómo la chuta ahí ¡Buah, chaval! La ha reventado Golazo, golazo No, no, no Yo no me juego nada Así que vamos a hacer Lo que hay que hacer Que es simplemente Todo el mundo Aquí atrás Perfecto Todo el mundo para atrás No se toman riesgos No se toman ningún riesgo Y no podemos dejar que nos marquen ahora O sea, es muy buena Venga, aguantad el balón ahí Bien Pasamos a la final Pasamos a la final de la Euro con Islandia La hostia lo que hemos conseguido ¡Buah, chaval! ¡Qué gran victoria, eh! ¡Qué grandes los bekingos! ¡Qué grandes! ¡Buah! ¡Ojo! Que ha pasado España Que vamos a tener una final No me lo creo, tío Islandia-España Que vamos a tener en la final Islandia-España Ese partido lo voy a subir íntegro En la final se merece que lo suba íntegro Sí, sí, sí ¡Buah, chaval! No me lo creo Mirad qué cuadro Qué bonito Vamos a tener en la final Islandia-España Impresionante Impresionante Hemos ganado Como veis hemos ganado Como España ganó en el Mundial 2010 Mirad los números Islandia-Italia 1-0 Islandia-Portugal 1-0 Islandia-Alemania 1-0 Veremos en la final Veremos en la final Bueno, chicos Lo dejamos por aquí ¿Vale? Mira, este es el resto de la final, ¿no? Vamos a dejarlo hoy aquí En el siguiente capítulo Pues ya sabéis Tenéis la final contra España Ese partido lo voy a subir totalmente íntegro No voy a hacer cortos ¿Vale? Y nada, gracias por seguir la serie Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!